Una cancha techada para la práctica de deportes o actos escolares o cívicos, una rampa para que los alumnos con problemas de desplazamiento y otras importantes mejoras fueran habilitadas y construidas en la Escuela Básica de Pozo al Monte, lo que pone a este establecimiento educacional entre los mejores de la comuna y destaca por ende porque es una institución la más longeva o antigua de todo el Tamarugal. Con recursos de educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pozo al Monte con MUDESPA, se fueron realizando los arreglos y las respectivas construcciones que irán en directo beneficio a los alumnos de esta escuela, con lo que se mejora ostensiblemente la forma de entregar educación a los jóvenes estudiantes. Las obras en sí, como lo dije en las palabras durante la ceremonia, tres sueños cumplidos. Mejorar la sala más antigua de educación parvularia, poder proteger a nuestros niños de la fuerte radiación solar en el horario escolar para que sus clases de educación física no solamente puedan ser protegidas del sol, sino que disminuir los riesgos que significa trabajar con un patio o un piso que no tenga las condiciones más adecuadas. Y tercero, la integración, la inclusión. Ya más que integración, inclusión. Era una gran preocupación desde el 2014 cuando empezamos a funcionar en jornada escolar completa y con la ampliación de las salas que están en segundo piso, contar con una rampa para que nuestros estudiantes con el desplazamiento, con las capacidades motoras reducidas pudieran acceder a las salas de ese nivel. Hemos planteado un desafío con nuestro consejo municipal, con nuestros directivos también de la CormoESPA, en mejorar la educación de la comuna y no solamente capacitando a profesores, sino que también con las instalaciones. En ese sentido, hace pocos días inauguramos en pintado las mejoras que se hicieron para la casa para profesores, las mejoras dentro de la aula, del comedor, del laboratorio. En fin, y hoy día acá en la escuela Pozo del Monte, o la ex F97, inauguramos la mejora en la cancha, en los baños que se hicieron, la rampa también, porque cuando hablamos de escuela inclusiva, no solamente hay que hablar, sino que también hacerlo en acción. Y en ese sentido, se ha construido una rampa también para nuestros niños, para que puedan acceder a los segundos niveles, la mejora de las salas de pre-kinder y kinder también, que hoy como educación nos toca también asumir, por una reformulación en el modelo que hay. Y en ese sentido, la apuesta sigue, continúa, porque, bueno, ahora vamos bajando a reunión para ver la nueva escuela también en el Fuerte Baqueano, la cual también se proyecta con incidencia media, y también ver los diseños que se están trabajando para una nueva escuela en Pozo del Monte, y un nuevo liceo también para la comuna. Tenemos tremendos desafíos y en ese sentido, agradecer, agradecer el apoyo de nuestro consejo municipal, agradecer también a nuestro equipo directivo también, que cree en lo que estamos trabajando, y a todos los funcionarios que también son parte de este engranaje, que lo único que busca es mejorar la educación de todos nuestros niños en la comuna Pozo del Monte. Estoy contentísima porque la escuela F97, o escuela 30, o escuela Pozo del Monte, como queramos llamarla, es la escuela más antigua de nuestra comuna, escuela en la cual estudió el alcalde, estudiamos varios concejales, han salido muchos profesionales, bueno, gente que ya ahora es profesional, entonces estar hoy en día como autoridad, haciendo una inauguración, para mí me da mucha felicidad volver a mis raíces, sobre todo que en el tiempo que yo estudiaba, esta cancha era un patio, donde uno jugaba las bolitas, había árboles y nos jodíamos de sol, nos quemábamos todo, y ahora estamos inaugurando el techado con una cancha espectacular, así que no, más que feliz, y o sea, ¿qué te puedo decir? Me embarga la emoción estar en este momento inaugurando de la otra cara a la moneda, en este momento como autoridad, el colegio más antiguo y donde yo estudié también, al cual amo mucho. Bueno, dentro de lo que es esta administración se ha dado prioridad a lo que es salud y lo que es la educación. Bueno, estamos en la inauguración de lo que es el mejoramiento de las dependencias de la escuela básica, que antiguamente era la F97, donde me crié yo, y bueno, como pueden ver, una de las obras que se hicieron fue la rampa de acceso para las personas con discapacidad, tenemos también los mejoramientos de los baños, algunas salas de los kinder, y entre otros la canchita que usted acaba de mencionar recién. Bueno, esperemos que le den un buen uso a esto, y bueno, se vienen más proyectos, según lo conversado con los mismos autoridades, los mismos directivos de lo que es la corporación, y esperemos que se puedan agrandar estas obras que se vienen para este colegio. El alcalde nos ha instruido a buscar todas las opciones de mejora que tengamos, se trata de hacer gestión, ya son recursos que se disponen y hay que ejecutar, levantar necesidades, hay un equipo trabajando en aquello, no solo en esta escuela, y en las inauguraciones que se han realizado, sino en otras también. Las escuelas que hemos encontrado están fuera de normativa, no cumplen con los estándares que se están exigiendo desde este año, por lo tanto tenemos aún mucha tarea que realizar, tenemos hartos desafíos. Nuestra misión es mejorar las condiciones para nuestros estudiantes, mejorar las condiciones para los profesionales que se desempeñan en la escuela, y de esta manera aportar para que todo esto impacte los aprendizajes de los estudiantes, que es lo que a nosotros nos interesa. Sin duda que muchos se mostraron muy felices por estos adelantos, mucho más cuando alguno de ellos fue alumno de este colegio, que está en realidad en el alma, en el cariño y en el amor de todos los pozos almontinos, porque sus primeros pasos educativos sin duda que los dieron en este establecimiento educacional, que cada día que pasa se transforma en un verdadero baluarte educacional en nuestra comuna de Pozo al Monte.